Llegó el momento, hay un poco de viento, está la tele, cámara, acá hay muchos argentinos, acá hay cámaras argentinas, se están transmitiendo en vivo algunos, hacen fila acá para las fotos, hay algunos que no son argentinos, pero que parecen, ¿sí? ¡Ale! Gracias. Más izquierda, no sé. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, el coach Morales. No bajo, sino poder subir un poco, que te superan grandes, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? Es un fanático, no solo de llenar, que se va a la cementería, Bueno, estoy adentro ya. Tengo mi acreditación de prensa, que logré con la NBA. No sé a dónde ir, no sé a quién preguntarle. Esto está lleno de gente que acomoda. Yo en la teoría puedo circular por todo el estadio ahora y puedo sacar fotos y hacer videos, pero salgo en el partido, o sea, es algo increíble. Así que miren el ejército de personas para limpiar. Una locura, o sea, no sé si... Acá, a ver, acá está la entrada, mirá. Acá yo me mando acá. Total. Si no me dirán que no puedo, pero... Mirá, vos están precalentando. Pasé por controles, decía... Nadie puede entrar con mochila ni nada. Vos tengo que ver dónde están. Mirá todos los carteles. Mirá todos. No, qué locura. Sigo caminando acá. Yo soy sincero, no sé quiénes son estos muchachos. Pero bueno, yo estoy grabando acá, no hay nadie, me miran, tengo mi credencial, estoy aprobado. Esto en un rato va a estallar de gente, de gritos. Esto de los pañuelos es una locura. Bueno, él tiene... Yo no voy a poder sacar fotos durante el partido, en la teoría. Pero bueno, vamos a ver. Estos son los pasillos internos del estadio. Recién estuve en el media center. Y ahora hay una conferencia de prensa, que va a estar Bob Boich, hablando del técnico de los Spurs. Y vendría alguien de la generación dorada también. Shinobili no va a estar en conferencias hoy. Dicen. Pero miren, todo impecable. Todo impecable, todo ordenadito. Estoy con wifi también. Ahí en cada rincón del estadio anda el wifi. Esta es la sala de entrevistas. Todavía no llegaron. Está la prensa, la televisión. Y aquí van a estar. Bueno, él... Él es un de los mejores competidores que has ever played the game. Él lo hizo a un nivel de nivel. Él ha logrado un gran saludo. Él ha logrado un gran saludo. Él es un gran saludo. Él ha logrado un gran saludo. Pero, como Timmy, cuando eres tan grande, tienes que ir a through it. Así que vamos a hacer hacer que él haga por through it. Pero, no me hagan sorprendido si lo hiciera un poco emocional. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. nunca he cried en mi vida paga para ver el entrenamiento o sea no es la ubicación que van a tener después en el estadio entonces pueden ingresar y ver el precalentamiento ya avisaron que ya terminó la hora y fíjense como se tienen que ir ordenadamente por filas todos se pararon y se dan por filas creo que en breve se me corta a mi la chance de hacer videos y fotos pero es increíble nadie puede entrar con las mochilas y me acredité y pude hacer absolutamente todo y me contaba Gaullo periodista de A24 que los que están ahí parados al costado también tienen otro ticket especial para poder presenciar la salida de los equipos al precalentamiento de este lado están los spurs del otro los caballeros que no searon de la salida de la salida del otro de la salida ¡Gracias! 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 ¡Serby Lidén! ¡Serby Lidén! ¡Ahh! Entrar el público en general En el estadio Se fueron los fans que tienen contratado Ver la previa Ahí están vendiendo la remera Promocionando la remera De los 199,99 Pero ya había varios orientales Con esa remera Argentina cuesta un poco más Porque es un presupuesto Pero miren esa señora Divina Posición especial acá Con lugar para personas con movilidad reducida Y también con su pañuelita y su cartel Y ella tiene su gorra de gracias mano Acá mucha bandera argentina Mucha camiseta Acá hay para sacarse fotos Estaba ahí en el cartel Tiene el mapa de donde están todos esos lugares Para tomarse fotos especiales Acá obviamente venden pochoclo Ahí venden cerveza Un cajero automático Acá merchandising que se regala Porque es de uno de los auspiciantes Esa es la parte de prensa Acá tengo un lugar Estoy acreditado Por si no quedó claro antes Es bastante alto Pero Dicimos yo que acá sigue el No sé si los programas de radio Pero obviamente con el zoom Yo puedo hacer cualquier cosa acá Pero igual voy a ir a otra posición Donde en la teoría no voy a poder filmar Ni nada Ah mirá esto Hasta acá Esto es la prensa toma Mirá el platito que tiene Ojo por ahí son tickets especiales comprados No 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 es prensa Es una fila para hacerse otra clase de fotos Es una digital O ahí venden cerveza también Ahí hay Tienen Para hacerse un video corto Acá Sacarse la foto con mano De otro año O sea Adentro decía De cada año De cuando era la foto ¿No? Los distintos premios Hay una sola chica atendiendo Si Vos ves que hay alguien puteando Algo Están todos tranquilos Por comprar su remera O lo que sea Todos ordenaditos No hay desesperación Nada Mirá esto Tranquiles acá la percha Ya te cobra El estadio Seguramente me van a preguntar ahora No ni me preguntan Pues vieron la credencial Pero tranquilo O sea todo el mundo está afuera Podrían estar entrando ahora Pero están ahí afuera Tomando algo Otra cola más Con otra etapa Otro banner De una foto De otro campeonato Más reciente Voy a ver más arriba Acá Están Ah Se hagan con la La copa y todo Este es un nivel más O sea que deberían ser Más económicas Las entradas Todo el mundo también Camisetas De Manu Argentinas Por acá tengo la de prensa Acá están comiendo Unas de Guataburger Que no las probé Por ahí hoy es un buen día Acá Nachos con queso Hay cosas en general Pero miren Se puede caminar por los pasillos Libremente Está todo tranquilo La gente esperando acá El estadio adentro vacío Pero miren Estamos pegaditos Nada más Tengo que mostrar La credencial Ver atrás Acá estamos más alto Mirá Mirá allá Gracias mano Acá más alto Ah Yo tengo por allá Me parece Para la sección de prensa Un patio De comidas Y con balcón Al estadio O sea No sé si alguien Vendrá a comer Acá en el medio Del partido Pero Acá están las mesitas Y estás acá Mirá El estadio Otá El estadio ¡Suscríbete al canal! 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 menos de dos minutos para terminar, viene el aliento tres puntos arriba San Antonio y allá está Manu mirándolo y allá está Manu 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 y allá está Manu